Hola, bienvenidos. Estamos ubicados acá en el spa del Hotel Nevados de Chillán. Tenemos diferentes servicios, tanto de masaje como tratamientos faciales o de fangoterapia. Tenemos fangoterapia facial, corporal, masajes de relajación, masajes descontacturantes, reflexología y una variada gama de tratamientos que realizamos acá. Con programas especiales diagramados para tu placer y descanso, el spa del Hotel Nevados realmente es un mimo para el alma. ¡Gracias!